Francisco celebró su misa en Casa Santa Marta acompañado por el llamado G8 o grupo de cardenales que le asesoran en el gobierno de la iglesia. En su homilia el Papa dijo que los cristianos suelen imaginarse a Jesús predicando o curando, pero muy pocas veces lo ven como alguien sonriente. Afirmó que la iglesia debe transmitir esta felicidad. Francisco también habló de la iglesia como una viuda que espera el retorno de su esposo, pero que incluso en la espera está llena de esperanza y paz. Gracias por ver el video.